¿Qué pasó en un año desde que subí mi último video en YouTube? Veamos. Celebré mi cumpleaños con mi familia, alquilamos una casa en Antigua y la pasamos súper bonito. Tuve la oportunidad de predicar dos veces en un encuentro en mi iglesia y Guille también predicó. Guille se fue a legendarios, alquilamos una casa en la plaga con mis primos, cumplimos meses de novios y lo celebramos. También alquilamos una cabaña con mi familia y nos fuimos a quedar un fin de semana. Se casó el hermano de Guille con Valesca y fuimos a su boda y nos entregaron la liga y el ramo. Sorprendí a Guille con una cena, vendí varias cosas en mi página en línea, trabajé varias campañas, nos comprometimos. Seguí trabajando campañas con Claro como lo he venido haciendo, encontré mi vestido de novia ideal, me cambié las carías en Siltredent, llegó la Navidad y la celebramos en familia. Viajamos a Buetenango con varios amigos de la iglesia, celebramos el año nuevo en una cabaña junto a nuestra familia y la pasamos súper lindo. Mi mamá y mi hermana me organizaron una despedida de soltera. También organizamos una despedida de solteros mixta en Asusión Mita, Jutiapa, en donde pudieron acompañar los familiares de Guille que son de por allá. Mi hermana y mis amigas me organizaron una despedida de soltera en Panajachel, en donde aproveché para pedirles que fueran mis damas. Mi amiga Yaya también me organizó una despedida de soltera en mi pueblito. Guille y sus caballeros encontraron sus trajes. Fundimos nuestras argollas en Joyas Experience. Hicimos nuestra sesión de fotos para el safety date. Nos casamos por el civil en Asunción Mita, Jutiapa. Nos casamos por la iglesia. Nos fuimos de Luna de Miel a República Dominicana, específicamente a Punta Cana. Nos dimos una escapadita a El Salvador. Alquilamos una casa y sorprendimos a mi hermana Kim y a Tío Jerez, celebrando su cumpleaños en familia. Celebré mi cumpleaños número 30, inspirado en la película Como Si Tuviera 30. Nos convertimos en padres. Bueno, sí. Es que adoptamos a una perrita y la nombramos Kuki y ahora es parte de nuestra familia. Solo que ya no se ve así, en realidad ya creció. Y aquí les dejo algunas fotos. Volvimos a visitar Huehuetenango y viajamos para hacer una fogata y reunirnos con muchos jóvenes que quieren aprender más de Jesús. Alquilamos una casa con la familia de parte de Guille y nos fuimos a distraer y a conocer un poco de San Juan la Laguna y celebrar el aniversario de mi cuñado con su esposa. Regresamos varias veces a Asunción Mita porque nos gusta visitar, así como también vamos seguido a mi pueblito. Compramos nuestra primera cámara de vlogs para hacer contenido para YouTube. Me reuní con mis amigas para desayunar, echar la platica, ponernos al día, hacernos faciales, la pasamos súper. Celebramos seis meses de casados con Guille y recordamos el día de nuestra boda que estuvo súper lindo y quisiéramos repetir. Y bueno, y todo esto y más ha sucedido, pero quedan muchas más historias por escribirse, que por supuesto quiero seguir compartiendo con todos ustedes. Regresa al iVlog 2.0. Regresa al iVlog 2.0